Y bueno familia, así es mi gente, estamos en la calle Carranza, aquí en el centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Voy a saludar a doña Rosita, mira mi querido Alex, doña Rosita tiene como 50 años viviendo en esta casa y también vamos a conocer su negocio, aquí está, por la sana distancia, por la sana distancia parece que le estoy echando novio, pero no, hay que cuidar a doña Rosita, así es la de, ahora sí que hay que cuidarla, su nombre completo. Rosa Zurita Cornelio. ¿Cómo está doña Rosita? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos hijos? Siete. ¿Y nietos? Como 40. ¡Ah, bárbaro! ¿Por qué los hacían para colección o qué? ¿De veras? Sí, así es. Doña Rosita, ¿qué me puede decir de esta calle? Ahorita ya hay un poquito más de movimiento, no estuvo muy triste. Ya, el día pasado estaba muy triste. Oye, y aprovecho, estamos en así en mi gente, doña Rosita, esta situación del COVID, de estar en casa y eso, a la edad que usted tiene, ¿había vivido algo así? No. ¿Es la primera vez? Sí. Pero yo la veo bien de salud, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿voy a conocer el negocio? Sí. Vamos, saluda al hombre, ¿cómo está su esposo? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama su esposo? Miguel Torres Guita. ¿Y cómo se porta don Miguelito? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y cómo fue de joven o fue de buena gente? Nada más con la risa me dijo todo, ¿eh? No, ya, ahorita. Amigo como esposa nunca tuvimos ni un sí ni un no. Bueno, pues con razón tuvieron tanto chiquito y tantas nietas, ¿no? Va a conocer el negocio. Salude. Ahí estamos en la sien, mi gente, doña Rosita. Gracias. Ahora sí. No vaya a pensar que doña Rosita está presa, ¿eh? Ensáñale tú, compadre, porque van a decir, ¿dónde está la raza? La número 745. No, ahí está, además ya pasó el Inegi. Vengan a conocer los tamalitos. Ay, 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 como a mí me gusta, vitamina G. La vitamina G, la vitamina gratis. Vean nada más. Compadre. No es por ser mi gorrón, pero tráeme la salsa tú, con los tristes. Ve nada más. Ay, 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 dijo María. No, con todo respeto, usted tenga mucho cuidado. Yo lo tengo que hacer, porque si no van a pensar que uno es medio grosero, y no, jamás hacerle la grosería a la gente. Ay, como me gusta, papacito, calientito y gratis. El hombre lo quiere caliente. Ahora sí que el hombre lo quiere caliente. Ay, con calco. Ay, no, qué rico. Ahora sí, échale un toquecito. Ay, no, mamá, mami. Ay, 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 qué rico. Esta es de chipilín. Claro. Voy a platicar ahorita con mi mamacita linda. Gracias, mi amor. Ahí está para ti, gordo. Ahora sí, regresamos. Con la cuestión de sanidad, pues tenemos que cuidarnos. Pero aquí es un lugar muy tranquilo. Ahora sí. Hoy estoy. Bájate para abajo, a soldar. Mamacita linda, ¿tu nombre? Cintia. Cintia, qué rico tamalito ese que me aventé, ¿de qué es? De chipilín con carne de cerdo. Oye, ahora sí, que te voy a agarrar aquí el chilito. Sí. Enséñame qué hay aquí. Ay, qué especialidad tenemos. Además de tamalito de chipilín que hay. También hacemos piñatas. Vámonos. Varian los precios. Depende. ¿Tú eres nuera o hija de doña Rosita? Nuera. ¿Cómo se porta? ¿Cómo suegra? Excelente. Oye, mi amor, ¿y qué me puedes decir ya de la economía? Aquí hablando de esta calle, que es Carranza, ¿ya hay un poquito más de movimiento? Pues al parecer, parece que sí. ¿Cómo estuvieron estos meses pasados? Horribles, la verdad. Muy horribles. ¿Y ahorita cómo va la costa? Ya ahí va más o menos, ya empiezan a salir los pedidos de los tamales, gracias a Dios. Las piñatas ya empiezan a salir porque no había pedido de nada. Ya estaba. Bueno, amiguita, la invitación a través de así es mi gente, que la gente venga, que consuma sus productos y que siga apoyando la economía de Tabasco. Claro que sí, aquí en Avenida Carranza, número 421, a 12 pesos los tamalitos. Y el que venga ahorita en este instante, cerramos a 10 pesos. Ahí está, a 12 pesos, pero si viene usted en este momento, que lo dudo porque está el sábado, pues va a estar a 10 pesos. Muchas gracias. Yo también voy a tener. ¿De qué va a haber el sábado? De Barça Colada. Hombre, qué rico. ¿Y el chipilín también? El domingo de Cancel. Así es. Muy bien. Toma, Meli Castro, rápidamente enséñame el tamalito de chipilín. Y miren, nada más, qué chulada. Aquí está el tamalito en su hoja de plátano, pero ve papacito, aquí está con su salsita. Y le recuerdo, apoyemos a las familias orgullosamente tabasqueñas. Ahí va todo. Dios, guapa, pórteseme bien. ¿Esa es tu hermana o tu cuñada? ¿Quién es? Es mi cuñada. Tu cuñada. Ah, bárbaro. ¿Cuántas personas viven aquí? Uy, como 28. ¿28 personas? Pues me imagino que el calor humano no falta, ¿verdad? Así es. Oye, mamita. Más chiquitos que gratis, pero sí. Oye, mamacita chula, ¿y no les ha dado el COVID ni nada? No, gracias a Dios. Todo bien. Todo bien. Así es, mi gente. Desde la calle Carranza, en el centro de la ciudad de Villahermosa, vámonos con estas imágenes. A donde lleguen estas imágenes, este es el famoso tamalito de chipilín. ¡Suscríbete al canal!